Continuando con más noticias, con un pedazo de madera encruzado en su pierna, quedó el conductor de una cisterna que trasladaba aceite vegetal al estrellarse en un camión ganadero en el sector de San Sebastián, carretera Huigalpa-Managua. Más detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. Un lesionado y grandes afectaciones económicas es el resultado de un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves 28 de diciembre en el kilómetro 127, carretera Huigalpa-Managua, entre un camión y una cisterna que transportaba aceite vegetal. El accidente, tipificado como colisión entre vehículos, ocurrió en la comunidad San Esteban, a 13 kilómetros de Huigalpa, cuando el conductor de la cisterna, identificado como Leopoldo Carrillo, le invadió carril al camión ganadero que circulaba de Managua con dirección a Acoyapa-Chontales. Gracias a Dios, ahí estamos contando el cuento. Veníamos de Managua para Acoyapa. De repente nos invadió el carril, quisimos cambiarlo lo más que pudimos, pero fue de vale. No le sabría decir, fueron cuestiones de segundas. Al lugar llegó el equipo técnico de la policía de Chontales a realizar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en este accidente. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonito.